buenos días desde el campo aquí seguimos en el campo de lunes de carnaval hoy mirad lo quería enseñar aquí estaba cantando y tendrá que arreglar algo esa vivienda que está un poco rota os he dicho aquí atrás que había venido y que estaba aquí cantando pero va a cuanto que más os vamos mientras ha sacado móvil se ha volado está aquí está la cubilla ya aquí en la chimenea también raquel esto está todo lleno de animalillos ya y han venido los de esta vivienda peligro de la otra no han venido no lo he visto todavía los de esta aquí no hay que agarrar que él aquí donde están las plantas está no está bien esa vivienda está abandonada pues ésta está mejor no hay que volver a ti la planta es que está todo muy seco y los coches preparan y una polvalera pero ahí está ya no ha sentido yo no lo ha visto todavía amo la ha visto cuando ha salido pero otras veces se me han puesto en ahí en los alambres y pidan y hoy no este año todavía la siento por la mañana pero no pero no la he visto pero si ahora estaba ahí en el nido y se ha volado cuando iba yo a enseñar vamos a ver a que tenía ganas ya hacía muchos días que no tengo mucho grabado tengo vídeos grabados con aburrir pero pero está aquí toda la cuadrilla como siempre pelufla ya el sol y todos los perretes para aquí y mira la ella de raquema de vida está la luz la vida que no la da de comer ese animal ya que es que tanto día comiendo la la luna la idea de a lo vivir a como está suelta la que veamos y es como la idea de raquema a todos lados de barra que va a ella va a tener la ropa para que allí va va al cebadero allí va esa por cama moda y más que tú no podemos nosotros crees que esto es convivencia a los perros con los y niebla la deja niebla pero guarda la leche para los niebla como ha visto ya que lo ha hecho que al otro yo a los como he hecho que al otro ya lo a los perrines pues dice nada que los críes tú y yo creo la borreguina como está siempre que está por esa época engancha alguna vez que está de ahí por eso tienes a esa vicio niebla pues te vas al monte como no hagas caso a los borreguines te vas al monte con las tus ovejas no es si ya quiere irse está todo el día aquí porque ya quiere irse vamos a ver lo que tenemos para aquí la que ya no sabe ni cuándo han nacido los peletes qué pasa esta es una pesada tengo aquí mira que mira esta cordera nueva que dos mellicinos tiene qué preciosidad de corderines mirad todavía tiene mucho heno como pelan para aquí si para aquí no podéis comer nada pobre estas de los corderos más grandes me las tengo que echar a fuertes y llevármela y la gallina ha recogido los huevos vamos a recogerlo venga y se lo enseñamos a ver si hay algún dinosaurio hoy tengo aquí la herramienta ahí de la aguña y la red y la de rajas leña el otro día tengo aquí pues tengo estoy sin leña tengo país más hay que traer más leña si es que no me vaga la vamos a quedar aquí sin leña si va a venir dice que estamos en febrero loco tienen que venir mira la gallina con el cordero si es que estos viven todos juntos mira usted cree se conoce ahora se quiere echar el cordero donde se encuesta la gallina hay una polvalera eso es muy bueno para las gallinas se quitan todos los parásitos la polvalera esa que levantan ahí se encuestan se van a dar baño de tierra así pero el cordero está precioso es está guapo guapo mira lo que está de gordo hay una que tiene dos mellicinos y los tiene precioso y acá yo es que callar cosa ha hecho es que es polones y no veis que tiene plumas se le han caído antes tenía más plumas en las patas tiene como plumas las patas como está que colores el otro el otro negro que tenía raquel pero este también cuando le da el sol también refleja era como verde y cuando le daba solo daba como un azulón así verdoso y este 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 ahora porque yo creo que sí también brilla lo que pasa que en el móvil a lo menos se nota mucho pero también brilla qué color más espectacular tiene como vive aquí los animales ahí se comen los bichos que hay entre la entre la leña esto es esto divino curro no molesta a los mellicinos hombre que los medicinos son precios los tiene la cordera viva me ha quedado esta la mamá de aquí la cuidamos y así que si ya les está enseñando que si es que un gallo precioso que no le regaló jose cuando se murió el otro saludos y aquí tiene al gallo que le hemos cuidado bien tiene unas pocas de novia total marcha más de tío y estas gallinas marchan tiene un novio guapo dice que las violan a las gallinas madre mía más rayos las partas a las que dicen eso vamos a coger los huevos vamos a coger los huevos tengo pocos huevos en casa tengo dos o tres espera, déjame a mí de raqueta a ver si hago un dinosaurio y le grabo mira las tortolas, ya están cantando las tortolas pues el búho ese que venía por las noches no le siento todavía la bubilla sí, pero el búho no, el búho todavía no ese no es mochuelo, yo no sé qué búho quieto, quieto, a ver ¿dónde están? ah, están aquí los dinosaurios me cago en que están aquí los dinosaurios no te vayas dinosaurio mira, mira, mira que dinosaurio madre mía pero no te tires para allá que para ahí no hombre, uno será macho y otro la hembrano madre mía, que se está poniendo nervioso no hay quien le coja con la cámara a ver, estate un poco quieto no soy capaz, así a ver qué tío no soy capaz ahora se cayó al suelo madre, ¿cómo va? como un misil no, 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 si aquí no van a entrar las gallinas ya se meten ellos para ahí entre las piedras mira, 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 mira se ha gatado para arriba sí, porque aquí es que yo creo que viven porque está muy calentito aquí a la chapa esta bueno, que nosotros a lo que estamos no sé por qué está esto estás ocupada, estás trabajando aquí claro, es que no ha acabado es que ayer no cogí los huevos ¿qué haces ahí? vale, ya se va ha acabado ya no ha acabado, ¿eh? esa animal no la dejado poner bueno, pues luego pone otra vez da igual niebla, también tiene que venir a recoger los huevos pero qué pesaje aquí me han roto huevos ¿han roto uno? sí está aquí en el está amarillo eso madre mía porque no lo has cogido ayer, claro si está todo manchado pues se pican a comerse los huevos alguna lista ay, la que escandalera que escandalera madre, porque ha venido a robarle los huevos que me están robando el gallo el gallo el gallo se ha puesto en alarma el gallo se ha puesto en alerta dice que nos roban que nos roban pero bueno, pero bueno a ti no te he hecho yo el pienso pues si te he hecho el pienso me tendrá que dar un huevo ¿qué pasa? ha hecho la gallina porque hemos escandalizado ha hecho la gallina, sí y él y sabe qué pasa que han venido todos los perros y por eso él está haciendo ruido para llamar a todas las gallinas para que se pongan todas en alarma no es que haya pasado nada raro ni nada a lo buena ¿qué haces chupando la tierra? oye, a lo buena te la tienes que poner algo de sal que chupa la tierra te la ha de chupar la tierra anda cuando lo veas así chupar la tierra es porque falta algún mineral o algo o sodio o algo porque a lo mejor la leche no trae te la ha de chupar ahí a ver si te va a poner mala la tienes que poner en la caja un poquito de pienso de los corderos ¿a qué? que la tienes que poner en la caja un poquito de pienso de los corderos a ver si me vaga mi está con un comedero ¿no ves que se come eso? no se lo come ella lo mastica, lo mastica y lo chupa pero los tucupes ¿te ponemos un comedero de estos blancos? no, porque son muy grandes luego te preparo yo uno venga, luego después de comer te preparo yo un comedero y si no la llevas al tinao pero es que los del tinao se va a tener el tira al tinao espérate hasta que haya alguno más para detectar estos mellicinos hombre, ¿cómo la vas a llevar allá sola? no ves que aquello o hacerle un corral allá sola esta cordelina con los corderos aquellos tan grandes no, no, hacerle un corral allí porque si no se va a tener mucho que perrinquingui hombre, pero luego la vamos llevando poco a poco la llevamos por el día y la vamos a jugar igualita que el padre de Halloween tiene poco ha salido pepino de Halloween tiene poco es pepino, pepino total sí, pero el carácter es como Halloween le gusta que la toquenla esto vamos a ver los perrines que lo vamos a echar unos a los otros más ¿cómo se ponen los bichos? ¿cómo se ponen? ¿cómo te pinga? oye, ya estamos otra vez con niebla niebla no te des más mala niebla que se quede aquí sea posible un perro un gato un ovejo criado una cordelina de cría con leche de un perro es como es como Rómulo y Rémulo mira lo que me dice me tiene que ir a morado pero vosotros no lo queréis aquí y que voy a mamá qué cordelina del año pasado y esta veremos a ver esta también tiene la de dos esperemos que venga la cosa bien está aguantando mucho pero está perfecta tiene mucha barriga pero está perfecta la colondrina esta es la colondrina compañera también de Halloween si van pariendo todas bien las primerizas no suelen tener problemas algunas si tienen miramos que van pariendo regular no las tienes que ayudar algunas porque son cordelas pequeñas regatando detrás de las aquí ya no hay niebla estos tíos estos tíos esta semana no sabemos si saldrán yo creo que ya no cuando no nos hemos avisado de carga ya esta semana salen hasta otra pues hay unos pedazos de cordero aquí lo de la otra semana eran grandes pero estos estos son enormes está canelilla aquí que ha de mucho que os la enseño como retoza oye ¿no las abren el patio de la gimnasia? vamos a abrir el patio de la gimnasia para que sacan a pingar ya no las suelto a sembrar porque sembrar hay que guardarle ya para secar ya las tenemos aquí a pienso ya ven ahí en las neras si puedo yo con una mano mira, mira aquí viene por allí ya nos sienten y viene mira ya va a salir por aquí no nos da miedo nos está escuchando y están allí nos lo veis detrás del palier van las colinas por arriba la colina contenta por arriba vamos a sacar la cordera ahora los vemos ahora los vemos vienen y van vienen y van porque se meten ahí ahora los vemos verás vamos a sacar las corderas que retocen un poquillo que esta tía aquí metía echarán de menos el campo ya guardaré esto aquí porque si no habéis citado por los portillos de la cerca y van ya a la cerca hombre esta avea tiene que estar ya de campo a la cerca y ahora que va a venir una semana de frío hay que poner los crotales y cortar a la cola que sean ovejas como Dios manda vamos a ver si queréis salir un poco madre madre se tiran se tiran se tiran la maluchilla mira como se tiran que alegría la bala no la saco no la saco pero me gusta abrir la puerta para que no estén como los corderos porque parece que luego andan como muy torpes me gusta a la para afuera a la para afuera a ver si arreglo los portillos y la sacamos a la cerca Raquel por la mañana y luego aunque la sigamos recogiendo por la tarde hay que acostumbrar y así luego y verá que pronto empieza a la alegría si ya menos tienen porque tienen ahí la torba y vamos mira como se ponen a pingar mira el camino que bonito canelilla ahora como los tira los verdes mira las tira los verdes ahí de la pared la hiervina aquí no hay nada está a base de seco negro es negro ya no le podemos dar mal a sembrado que si no luego no le podemos guardar hay que guardarle ya que ya le tienen muy raspado ¿has visto sembrado como estaba y como le tengo? madre madre mía está bien y nos atropella se están corriendo detrás de guca todas a mitad de guca se han puesto todas locas detrás de ella ¿veis sembrado? hombre para que este cacho que tiene tanto hície tiene muchas ortigas pero luego está lo justo ¿veis? como caiga una buena llovía verás como crece esto para arriba con lo caliente que está esto vosotros fijaos que había medio metro de avena y de forraje y se lo han comido entre las corderas y las ovejas que había para aquí paría y luego las corderinas y ahora lo guardo yo y dice madre ¿están saliendo cuernos? aquí ¿otro con cuernos? sí ahí sí pues yo no quiero más con cuernos sí, de cuernos estas entran y salen no, pero déjala abierta que ellas hagan desportes ahí la churra guapa la chocolatera madre, no le acaba de salir la miseria pero ya tiene más fuerza ese fue uno que trae con una raya roja que le metían madre, y aquella y aquella de fuera y aquella de fuera hay halloween hay halloween es como pepino si no tiene nada de halloween madre, ¿cómo se van a poner? mira esto ya está más suelto ya se nota que han salido algunos ya hay más espacios madre, ahora vienen y estás corriendo y salteran todos madre que locura que locura de animales ahí va madre, que se ha quedado ahí entallada pero si es que si es que se le ha llevado por delante una de las moras toma, porque es muy chiquitado como va el último cuando se da la vuelta se le atropellan porque se espabile madre, madre pedila que tiene preparada no, no esta está ahí, ahí, ahí ahí, ahí arriba avanti tú y los camellos dromedarios mira, mira como me gusta ver esto hola para arriba venga otra vez para acá como nos gusta la gimnasia madre, el día que la sacan la cerca se mueven locas esto todo yo creo que también es necesario y ahora a estas horas por la noche a lo mejor no que luego se pueden quedar fríos pero hasta ahora que hagan deporte y malas corderas de vida los corderos de madero no porque a lo mejor se les aprietan malas carnes al hacer deporte pero estas al hacer deporte estas al hacer deporte pues se les pone más duro las patas siempre tienen más fuerza hay veces que si las sacan muy grandonas así muy muy mal del cebadero sin moverse sin moverse luego se quedan como cojina los primeros días y se les ponen todas las patinas como hasta que hasta que cogen fuerza a ver vaya hay que canela hay canela si es la loca de todo es la que más le gusta la marcha mírala mira, mira, mira en todos los salados tiene que haber alguno más gracioso pues aquí es la canela la que mueve todo vale, vale, vale como se la mueve la oreja por ahí cuando bota no, pero ahí no me gusta porque con las esquinas me gusta más que corran aquí esa me dijeron ayer la raza era como era la cona francesa la cona francesa o algo así era no sé y dice que salen así muy pelete muy pelete que son de esa raza estarán ya cruzadas con los nuestros pero que dice que me hablaran bien que pesan como tierra y lo tengo yo comprobado no, es que esa cordera tú sabes cómo se crió esa cordera si esa no la te acuerdas que no la encontramos en el camino en el camino que la llamamos yo camino pero luego la dejamos con la madre no si nos traímos la madre porque la madre no se le hacía que mamaba mucho y luego y luego la pero y qué pasó si se la hemos criado o que tenía un hermano que por eso estaba en el camino porque tenía dos y nos traímos la y luego no le traímos porque la madre para uno solo con dos allí muy mal y no pero no acabó de mamar bien esta no aprendió ni a mamá se quedó delgadilla porque se chupaba ahí muy mal y cogía mucho aire pero se agarró al pienso rápido sí, eso sí pero yo no recuerdo y está la más grande de todas la más grande y la más gorda estoy seguro madre, madre, madre pero esto se ha vuelto loco ahí va ahí va va cuatro patas la moruchilla es la tizona que la llamamos moruchilla y esta tizona que moruchilla es la otra que tenemos allí mira, mira, mira esa es la oveja que yo digo mírala que esa no llegó ni a prender más de mamá de virón pues tiene una raya en el lomo esa pesa como tierra me gusta a mí esta oveja vamos a empezar a dejar cordera ya he dejado alguna si por eso cada vez salen más porque voy dejando pues hay un machete pues un machete de esos también me gustaría dejar porque son buenas y luego crían muy bien el lomo es una oveja que no es la típica que está aquí todo el día sobándote pero la llamas y viene ah, claro pero que tampoco porque no la has criado biberón Raquel si la hubieras criado biberón no es tan pesada como las otras moruchilla esta mañana estaba yo en la red y me estaba chupando por atrás alguien, digo ¿quién? porque mira este este caretillo o un soca eso está en pesado luego caretillo caretillo que te está saliendo cuerno ya madrecita mía pues no vamos a los perrines ¿no? vamos vamos a los perrines que todo está aquí muy divertido pero pero que Halloween es tan pesada pero luego ya no son tan pesada ahora por el biberón luego ya no son tan pesada madre que tal tío lo que está esperando Raquel pero que cosa más guapa pero que que estos masones son si son como Tomasa madre mía como están mira como mueve el rabo mira la cola alegre como mueve el rabo ya cuando viene ahora se acobran todas en el rincón si pues traigo una templa de calostro de la chocolatera os voy a poner flojo mira como se vienen a Raquel cuando lo ve a Raquel la conoce más que a mí porque es que Raquel viene todos los días yo vengo de vez en cuando no me van a dar los voces pero a Raquel la conoce no sé yo que te vais a comer todo aquí voy a meter la cabeza yo creo que hay de sobra los calostros que las novillas dan mucho tiempo calostros vamos calostros lo que pasa es que tarda mucho en aclarar la leche porque mirad mirad que calostros amarillos de la leche de la chocolatera la leche de la chocolatera así como se va a poner ese tío quita pelorcho que tú no has comido mucho de eso de chico ya que lo ordeño yo para ellos vale venga venga si es que vienen acá los acariciemos eh vienen acá los acariciemos que guapo eh venga come que tiene allí chao que luego se meten los cabezones venga si hay más eh lo he dejado más lo que pasa es que no cambia más luego esta tarde otra vez lo echamos otro poco como están y ya comen también ya de que bien nos ha venido a ordeñar la chocolatera para todos estos animalillos no te lo pierdas y luego ya cuando salga leche clara pues ya para nosotros como pesa ya eh madre ya tienen un mes eh hoy hace un mes madre como está ese tío está terrible todavía no los conozco yo eh madre es que tiene una cara madre que guapa eh es como zarpa así tiene la misma cara y los mismos morros de zarpa pues es una hembra ¿y cómo tiene la cola? la cola es larga madre mía que perra más guapa pues como pesa eh a ver esa grandona se las vamos a apartar para este chico de las cabras pero me dijo que le estaban guardando otro me dijo que le estaban criando otro y no sabía si era macho o era hembra de otro lado así que tendré que llamarle a ver si es macho o hembra y si es macho lo que le están guardando le damos esa para que vaya con las cabras luego hay kilos repartiendo porque la chiquitina esa tan guapa la chiquitina esa tan guapa que hay para ahí va a ser paisa la perrina de los cicos finos para Manolo que se vaya se vaya mejada madre esa es con la oveja es esta ¿no? es esta chiquitita sí esa es la de la cara guapa ésta te va a trape Lorcho Lorcho quítate de ahí que me quita el plano cómo se pone cómo aprendí a comer y también lo echamos bolas ¿no? si ya de niebla y ahí tienen algo algo mamarán pero a niebla ya le da igual estos perrines ya pero hasta que no vamos a ver el sistema es que dejen de mamar de niebla cuando tengan ya los efectos de la primera vacuna hasta que no tenga mientras están mamando de la madre están inmunizados y el peligro le tiene cuando le des teta pero cuando le des teta ya tiene que tener una semana la vacuna o sea que esta semana ya le llamamos a José Luis que lo vacunamos lo vacunamos y luego ya cuando lleven una semanina vacunados ya nos llevamos a niebla ya y los criamos nosotros y luego ya puede venir cada una por el suyo madre mía que si estas vais a echar ¡eh! que ordeño yo la vaca para vosotros le cae mucha paz aquí del aire son los lindos todos los días lo que pasa es que hoy no nos he echado agua ¿eh? si curro bebe si curro bebe además este cacharro es muy buen hace agua muy fresquita en el verano este se le hice yo este se le hice yo de cemento mira bien fácil si querías hacer un bebedero como este que esto no lo mueven que por eso me gusta lo de plástico es que lo tiran y lo tienen todo y esto es de cemento coge un recipiente un baño grande ¿no? y le echa echa le echa un poco de cemento luego mete otro con un diámetro más pequeño dentro le centra en el medio y sigue echando cemento hasta la altura que tú quieras y luego cuando está duro saca uno como va a cono saca uno y saca el otro y se queda al molde hecho luego si queréis que sea más impermeable coge cemento en pasta y le pinta cuando está fresco antes de que se seque de esto le da cemento en pasta y mira queda bebedero vamos a un comedero para lo que quiera y pesa mucho lo que me gusta es que pesa mucho y no y no le mueven no le mueven los cachorros que si le pones de plástico se apoyan encima con las patinas y te lo vuelca y ese se le pongo yo si le hice para eso uno pesado para que no lo moviera y en el verano está muy fresquito el agua como está siempre húmedo así por fuera está muy fresquito el agua es que yo ya ya está ya no quieres más no pues ahí se lo vamos a quedar si se lo quedan ahí que vayan y ven oye que cabe eso que es macho es hembra que cabeza coño ese tiniebla ese zarporro ese betón ¿seguro? no le conozco porque es muy grande pues el que más manchas gris tiene que es como zarpa madre esa perra que bonita hay dos o tres que son igual aquella que se está echando allí chiquirina rinconada es preciosa y esa otra tiene la misma cara una tiene el rabo corto y otra tiene el largo y el otro perro entonces era este había un perro que tenía el rabo corto y otro que el rabo largo no era medio rabón no tenía el rabo de punta mira como mueve la cola a mí es que para ir me gustan rabones así medio rabo pero para ir entre la ovea me gusta más me gusta más enroscado porque le veo el rabo enroscado por encima de la ovea es como un teón va a explotar canalla y lo que me gusta esto es una hembra esta es la hembra a ver si no va a haber un macho que yo creo que he llovido con el aves había unos rabones pero esto también es una hembra entonces donde está el macho a ver si no va a haber un macho otra hembra ay madrecita me faltan estos dos otra hembra ay madre ay madre este es el macho lo que pasa es que es un macho es que había un macho que era como niebla sí que decía yo esta perrina entonces la perrina esa la más chiquita es aquella de la cola para arriba esa es muy bonita esa perrina y este es el macho pero este es como niebla ahí tiene los cicos como niebla sí, sí, sí ¿ya se han hartado? ¿habéis dado a los calotros ahí? vale y bien es que es jimen como vamos me da como cosa ay que cola más alegre lo da cocina todavía lo da reparo esto es que no tengo tiempo y lo estoy sobando menos que los otros otras veces me echo más rato con ellos y luego con ellos pero estos vengo una vez al día y me ha dado la vueltina Raquel es la que más viene sí, pero tampoco creas tú que reo mucho con ellos hay poco tiempo de enredar con estos animales pues mira que me gusta a mí hay otras veces que otras que estamos más con ellos ¿dónde estás? ¿dónde andas? ¿dónde andas chicas? entonces a mí cuando me oyen ya salen ahí a la rueda del tractor ya me vienen a ver qué bonitas son qué cara de buena tiene ese así que tienen dos caras de bueno ya como se lame uno a otro que la mancháis la bueno, vámonos a comer ahí te vas a quedar tú bueno pues vamos a seguir de lunes de carnaval nosotros aquí que que nada que ya tenía ganas de enseñar los perrines que había muchos que me lio para grabar vídeos madre si es que tengo una cantidad de grabado el otro día ayer cambiamos la ovea otra vez o he grabado un vídeo yo no sé cuándo de cuándo las traímos pues al día siguiente la hemos llevado he grabado por menos una hora para ir todo el pantano todo por ahí para arriba porque ese es precioso una vez que cruza la carretera no dejaron de pasar cosas madre mía la que ligamos luego se juntaron con las vacas cuando llegamos allí a la de esa estaba la vaca justo en la puerta se juntaron la ovea y las vacas llegamos a las tierras retonas allí se juntaron la ovea nuestra con las vacas nuestras que estaban allá a la puerta como nos conocieron se querían venir con nosotros también madre mía una hora y media por lo menos grave así que no sé cuando vaya teniendo tiempo los voy apartando y voy subiendo poco a poco nada pero es que hacía mucho que nos enseñaba los perrinos y yo os quería enseñar y ya la golondrina y todo para aquí y la gente que había para aquí y Halloween que me preguntáis y no os había enseñado así que nosotros vamos a comer y vamos a seguir de lunes de carnaval nos hemos quitado un ratito la carreta pero nos vamos de lunes de carnaval claro ahora mismo nos ponemos otra vez la carreta y seguimos venga sed felices os vuelvo a intentarlo adiós ¡Gracias!